Hola mi gente, hola mi gente, jueves y comenzamos nuestro programa como hemos estado comenzando en los últimos días. Decirles que hoy nuestro país amaneció con 67 casos confirmados de contagio con el coronavirus. De estos casos hay dos críticos. Desgraciadamente ocurrió el segundo fallecimiento, que era un ciudadano ruso que se encontraba ingresado con complicaciones a partir de padecer una diabetes tipo 2 y otras complicaciones asociadas a la respuesta del organismo al propio coronavirus. Hay dos personas que se encuentran en estado crítico y el resto de las personas, bueno, se mantienen fuera de peligro. Estábamos viendo con atención, pues hasta el momento hay 125 países con transmisión de la enfermedad, prácticamente el mundo entero, y la situación es cada vez más grave. Fundamentalmente en los Estados Unidos en las últimas horas se ha visto un crecimiento exponencial de la enfermedad y que se vislumbra en los próximos días un mayor incremento de la misma y por ende un mayor incremento de la peligrosidad hacia las personas. Ayer, estábamos viendo, falleció un joven de 17 años. Es algo que nos alerta que esta enfermedad no tiene edad. Es cierto que las personas que sufren el mayor peligro son las personas mayores de 60 a 65 años, pero nadie está inmune a complicarse y poder perder la vida. Y creo que todos tenemos que hablar con familiares, amigos, con las personas, para alertarlos de que todos corremos el mismo peligro con el coronavirus. Máxime, en estos momentos cuando hay algunos presidentes, como por ejemplo el de Brasil ayer, que salió diciendo, le costó caro, ¿no? Porque el pueblo, las redes se encendieron y Brasil se encendió, le sonaron un cacelorazo tremendo. Porque él ha estado diciendo en estos días, pero diciendo en Televisión Nacional, en Brasil, que el COVID es una gripecita, que eso no es nada. Que además, que hay los únicos que tienen que preocuparse son los más de 60 años, que eso no le hace nada a nadie. Bueno, ahí el estudio le está poniendo las imágenes, para que no diga a la gente que yo digo, yo siempre hablo con pruebas. La política en Cuba es todo lo contrario. Bueno, ustedes han escuchado al presidente, a nuestro presidente, insistirle a las personas y a los organismos en el trabajo de aislamiento social. La necesidad que tenemos como principal herramienta para enfrentar esta situación de lograr el aislamiento social, de lograr que las personas se protejan con los nasobucos. El que no tenga nasobucos, mientras lo obtiene, un pañuelo, pero hay que protegerse, hay que tratar de salir a la calle solo a las cuestiones indispensables. Los niños tienen que estar en las casas, los mayores tenemos que ser responsables y no sacar a los niños a la calle, mucho menos hacer cola. O sea, nuestro gobierno, nuestro Estado, ha estado yendo al detalle, al detalle en cada una de las cosas. Pero usted no ha oído jamás a nuestro Estado decirle a nadie, subestima esto, esto no es nada. No, todo lo contrario. Se le da toda la seriedad que lleva el tema y se le ha estado explicando a la gente el tremendo peligro que encierra esta enfermedad. Nos parece una gran irresponsabilidad de Bolsonaro, de Trump, la manera tan ligera en que están llevando esta enfermedad y los argumentos tan vacíos que le están dando a la gente. Ayer mismo una pareja de ancianos en Estados Unidos ingirieron la cloroquina, que fue el otro día en cadena nacional, dicho por Trump sin saber nada que ese era un medicamento. Él calculó por su cabeza que como servía para la malaria, servía para el coronavirus. Bueno, estos dos ancianos ingirieron cloroquina. El esposo, o sea, el hombre de la pareja falleció a causa de la intoxicación. La señora sobrevivió, pero por supuesto quedó mal. Entonces, hay que tener responsabilidad. Les recuerdo a todos que ese mismo día, el doctor Fauci, ese mismo día desmintió lo que había dicho Trump y dijo que no había nada que comprobara que la cloroquina tuviera algún resultado sobre el coronavirus. Ah, usted no va a oír a ninguno de los enemigos de Cuba, a estas hienas que todos los días despotrican aquí. Usted jamás los va a oír hablando de esa equivocación. Ah, si habla del interferón, ahí sí atacan el interferón. Pero es que el interferón está reconocido. El que se fabrica en Cuba, el interferón alfa 2B, está reconocido entre los 10 medicamentos que aconseja la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la enfermedad. Por lo tanto, me parece que es algo a tener en cuenta. Para concluir con esta parte, mi gente, yo quiero decirle a ustedes que el presidente es responsable por estas muertes, porque en esto hay que tener mucha responsabilidad. Y sí es responsable por estas muertes. Y va a ser responsable también por algo de lo que les voy a explicar más adelante. Mi gente, quiero hablarles de los programas de ayer y de antes de ayer. Hemos recibido muchísimas notificaciones, muchísimos mensajes en la calle de personas que han conocido de verdad a Guaso y a Capuro. Bueno, a Guaso y a Capuro, le recuerdo, Botonzo, Vistecito Ávila, también le recuerdo, Botonzo es porque es bobo, tonto y sonso. Cuando usted ve las dos cosas que le publicamos ayer y antier, los dos programas, usted se da cuenta que es verdaderamente un Botonzo de marca mayor. Es un Botonzo de marca registrada. Vistecito Ávila y Guaso, el que lo acompaña. Ahí en la entrevista esa que ayer pusimos a Guaso pidiendo más medidas y más bloqueos contra Cuba. La gente me ha dicho, ¿quiénes son los retardados esos? Le digo, no, esos son, ese es el que dice que va a ser el presidente de Cuba y el otro Guaso es el que dice que va a ser el jefe de Pacho de él. Entonces la gente lo que empieza es a reírse. Yo te puedo decir, Vistecito, que en Cuba, por supuesto, que no te conoce casi nadie, pero la gente que ha visto eso piensa que es algo de humor. Y le digo, no, no es de humor, eso es serio. Y eso fue un debate serio en la televisión de Miami. No es de humor, es de verdad. Entonces realmente hay muchos comentarios sobre esto. Ustedes han quedado muy mal parados, mucha incoherencia en lo que dicen. Una cosa hoy, otra mañana. Y sobre todo lo que más le duele a las personas es ver que haya cubanos tan hipócritas como ustedes pidiendo más bloqueo, pidiendo más oficia económica y poniéndose a inventar, aprovechándose de una situación en la que nuestro país está amenazado como el resto del mundo por una pandemia que mata, que es extremadamente grave y que ustedes en medio de esto se estén aprovechando para su politiquería barata y sin sentido. Bueno, eso a la gente le ha llegado a la vida. Y tú que dices que vas a venir en el primer avión. Oye, el gobierno cubano te autoriza entrar. Yo lo que dudo que tú, Vistecito y Guaso puedan caminar dos cuadras en Cuba. Debían venir ya los tres juntos para que la gente no pase mucho trabajo, la gente de los barrios que no pase mucho trabajo, que venga Vistecito, que venga Guaso y que venga la garrapata de potrero. Y la pina si se embulla, que venga también. Ya para que todos juntos se vayan en la primera mesada. Si la gente los coge. Porque yo quisiera que vieran la indignación que tienen las personas que han visto las atrocidades que ustedes hablan. Y la cantidad de incoherencias, repito, la cantidad de falsedades, de manipulaciones y todo a costa de la familia y del pueblo cubano. Ustedes no sirven para nada. Por eso en estos días, en estos días te vamos a seguir descaracterizando. Pero hoy, mi gente, hoy hemos decidido dedicarle la mayor parte de nuestro programa ¿a quién? A la garrapata de potrero. La garrapata de potrero está totalmente desesperada. Está fuera de sí. El fuera de sí la está llevando a atacar a todo el mundo, incluso a sus amigos. Bueno, lo hemos dicho aquí, esto lo demuestra. La garrapata de potrero no tiene amigos. Ustedes saben que en Miami hay muchas declaraciones de personas que en su momento le tendieron una mano y que al poco tiempo fueron traicionados por la garrapata y se convirtieron en enemigos de la garrapata, pero por la garrapata. O sea, es una persona que no tiene sentimiento, como está demostrado. Es una persona que no quiere a nadie. Es una persona que no conoce el amor. Esta persona no ama nada en la vida, por eso es capaz de a cambio de cualquier cosa estar en cualquier bando y atacar a cualquiera. Bueno, no sé si pudieron ver los ataques que ha hecho contra Alexis Valdés, pero lo más triste de esto es porque yo pensaba que él era amigo de Alexis Valdés. Es con el cinismo que lo hace. Fíjense cómo entre líneas le empieza a poner llamadas de la gente, le empieza a meter mensajes sucios a Alexis Valdés por debajo del telón y entonces supuestamente de manera abierta él no lo ha atacado, pero hizo tierra a su amigo Alexis Valdés con la cantidad de cosas que le puso por solo Alexis Valdés decir lo que piensa. Esta garrapata manipuladora. Bueno, Alexis Valdés dijo lo que piensa y yo no comuzgo con la mayoría de las cosas que dice Alexis Valdés, pero bueno, tiene su derecho a hablar. Entonces la garrapata que sí comuzga. No, no, no. Es que tiene que ser de la extrema 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 derecha como la garrapata. Si tú no eres un irresponsable, si tú no eres un insensato, si tú no eres una persona que no piensa, no puedes ser amigo de la garrapata. Tienes que ser un fanático total, un fundamentalista de los peores. Entonces ha atacado a Alexis Valdés. Uno de ellos sobre Trump específicamente mencionando al presidente puso esto. Alexis creo que fue anoche. Trump está pensando en su dinero y el de sus amigos, no en los millones de personas de a pie. El billete les compró el corazón. Le ha caído a Alexis. Con esto fue una sanación. Le cayó otra plaga al maestro Alexis Valdés en sus comentarios. Ustedes vieron los chats que le sacó ahí a Albert, que los pusimos con toda intención. Bueno, todavía lo están viendo. Fíjense que no hay uno que apoya a Alexis Valdés. Todo es contra Alexis Valdés. Coño, y a Alexis Valdés todos sabemos que fue el primero que le dio trabajo a la garrapata y un trabajo serio. Le creó un personaje en su programa. Lo empezó a hacer alguien ahí. Él no es nadie todavía, ¿no? Pero al menos a que tuviera trabajo para que dejara de dormir en un carro como dormía porque lo tuvieron que botar de donde vivía, porque no sirve, porque es una persona que no sirve, que no quiere a nadie. Y entonces ahora ataca a Alexis Valdés. Ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas. Yo les sugiero que vean ese fragmento y usted saque sus propias conclusiones de la manera en que él ataca a alguien que ha sido su amigo y que él ha rendido una mano desde que está ahí. Yo lo que quiero es que ustedes vean, que nosotros no mentimos, para que vean la bajeza de este ser tan irracional. Ahora, a mí me gustaría que tú me pongas, acuérdate hace unos días, porque nosotros somos como el elefante, no nos olvidamos de nada y lo guardamos todo. Lo que él le dijo al Estado cubano, ¿te acuerdas? Que éramos unos asesinos, unos irresponsables, que íbamos a pagar las muertes que hubieran, ¿te acuerdas? Pónselo ahí, Ape. ¿Usted se da cuenta el descaro de toda esta gente? De la dictadura, de los que desde aquí y de cualquier otra parte del mundo secundan este magnicidio que van a cometer. ¿Ustedes vieron eso, mi gente? Les recuerdo ahora, cuando él dijo todo ese fanatismo, el país estaba comenzando todavía con la afectación del coronavirus. Por eso es que la gente no le cree a la garrapata de potrero, no le puede creer porque no se dan cuenta que la garrapata es la única, ella y su garrapatica, ¿no? Siempre ustedes saben que me refiero a todo, que está nadando contra la corriente. Mientras la gente está viendo en la televisión, en las redes sociales, la verdad de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en los propios Estados Unidos, la garrapata se dedica a esto que ustedes acabaron de ver, solo a atacar a Cuba y cuando se trata de Trump, no, Trump es un santo y todo lo ha hecho bien. Entonces, ahí es donde pierde credibilidad la garrapata de potrero. Es lógico que pierda credibilidad porque está mintiendo descaradamente. ¿Por qué la garrapata de potrero no habla de estas cosas que nosotros hablamos al inicio, de las cuales hay una responsabilidad, sí, claro, del gobierno norteamericano? ¿Por qué la garrapata de potrero no habla de la manera violenta que se está expandiendo la enfermedad en estos momentos en el país? ¿Por qué no habla de las carencias que hay en los hospitales? Fíjense, porque es fácil mirar para Cuba, un país pobre y bloqueado, pero ¿por qué no habla de las carencias? Ponme a ver el estudio, lo que dice la señora del hospital de Miami, donde no hay los medios sanitarios y los médicos están teniendo que recurrir a Invento para poder atender a los enfermos. Es que la gente deje de comprar guantes y máscaras que ni siquiera van a usar, y más porque en este momento algunos hospitales ya no tienen suficientes y personas como el hijo de Diana Garza están viéndose obligados a improvisar para protegerse. Sí hay que cuidarse, pero esa máscara que tú tienes para salir a la tienda, una persona, un doctor la está necesitando para hacer el cuidado de esa persona que está infectada. ¿Ustedes vieron eso mi gente? Entonces ustedes no creen que es una hipocresía, que es una falsedad, pero que es una falacia estar atacando, atacando, atacando a Cuba sin siquiera ver las cosas con sus ojos y las que tiene ahí delante ni hablar de ellas. Cuando tiene, lo he dicho otras veces, la responsabilidad ciudadana de hablar de esas cosas para que la población del lugar donde él vive, que es allí, pueda adoptar sus medidas y no corra peligro. ¡Deja Cuba! Al final nosotros vamos a resolver nuestros problemas a nuestra manera y con nuestros recursos, con los que tengamos y con la ayuda solidaria que nos están dando, porque mientras tu país garrapata no nos ha levantado una sola medida de bloqueo, mientras tú y tus garrapaticas, este es el peor error de ustedes en su vida, voy a dárselo a conocer al pueblo de Cuba completo. Todos estos programas los voy a soltar en Cuba completa y les pido ayuda a todos mis seguidores que me escuchan en Cuba y también fuera de Cuba, a todos estos contenidos, para que la gente los conozca bien y los cubanos, que ya de por sí los odian, vean que cuando estuvimos en peligro real de padecer una pandemia, ustedes en vez de pedirle al gobierno norteamericano que cesara por un tiempo las sanciones contra Cuba, lo que han hecho es aprovecharse de eso y pedir más sanciones y pedir más oficia económica y atacar con más virulencia a Cuba. Créanme que el pueblo cubano eso no lo va a olvidar. Pero habla garrapata, habla de lo que está pasando en tu país. ¿Por qué no hablas? Tú que por eso te puse esas imágenes donde decía cierren porque ustedes son unos irresponsables. ¿Por qué ahora que Trump quiere abrir? Tú viste cómo está el gobernador de Nueva York, negado por completo porque es que Nueva York tiene un nivel de afectación enorme. Hay cientos y cientos de muertos en Estados Unidos, entonces hay que ser muy irresponsables para pedir abrir porque la economía. Bueno, ven acá. ¿Es la economía o es la fortuna de alguna gente que está peligrando? A mí me cae esa duda porque ayer les conté que hay que reconocer que las agencias de inteligencia norteamericanas desde enero están alertando al gobierno y al Congreso de Estados Unidos del peligro que venía encima del país y no oyeron a la agencia de inteligencia. Pero qué raro es, varios miembros del gobierno y congresistas salieron corriendo a vender sus acciones en Wall Street a ganar un montón de dinero porque sabían que todo eso se venía abajo en vez de empezar a tomar medidas. Y por eso la enfermedad está expandida en el país hoy como está. Y no lo dice Guerrero, ahí están todas las noticias oficiales en medios oficiales de prensa y en redes sociales que dan fe y testimonio de lo que estoy diciendo. Entonces hay que ser muy hipócrita para fijarse en Cuba, para mirar para Cuba y no hablar de eso. Pon Maya per estudio lo que siguen diciendo los dos millones de barquitos para ya terminar con esa historia. Si ellos han ganado dos millones de dólares ahora mismo por rescatar a los ingleses. ¿Lo vieron mi gente? Hace días yo les estoy dejando la garrapata con el cuento del barquito y los dos millones y el crucero y los dos millones y el crucero y los dos millones. Miren, Cuba hizo eso netamente por humanidad. Es lógico que tiene que haber un dinero para pagar toda esa operatoria porque todas esas guaguas, ovni, urnos. Nosotros somos pobres, pobres de recursos, pero muy ricos de sentimiento y muy ricos de humanismo. Hay una operatoria que cuesta. Pero les voy a decir algo mi gente y lo que les voy a decir ustedes lo saben bien. Ustedes saben cuánto cuesta en condiciones normales, no en coronavirus, en condiciones normales. ¿Cuánto cuesta diario el sistema de salud solo de La Habana? Más de cuatro millones de pesos. ¿Qué hace Cuba con dos millones? Ustedes se creen que por dos millones nosotros nos vamos a meter en una empresa como esa. Eso Cuba lo hace por humanismo, por sensibilidad, no por los dos millones. Hay que ser muy hipócrita, hay que ser ciego para estar hablando esas cosas sin conocimiento, sin tener los elementos y decir esos disparates. Todo es la manipulación, todo es la mentira y todo es el descaro. Ponme ahí, Amber Estudio, lo que estaba diciendo la garrapata de los niños en Cuba. Y muy mal por todos esos padres que fueron presionados por la seguridad del Estado, que le decía tienes que mandar a tu hijo a la escuela porque si no vas a tener problemas y te vamos a meter preso. Muchos padres estaban con esa zozobra, con ese miedo, mandando a sus hijos a la escuela al peligro de contagiarse. Señores, ustedes como padres dan mucho que desear. Pero ustedes, ustedes tienen que pasar el curso de padres mucho más, porque parece que les regalaron las notas. Ustedes se acuerdan de este espectáculo, ¿eh? De los niños, de las escuelas, las mentiras, las fake news con fotos, cuando los niños se están lavando las manos con cloro, todos los disparates que ha hecho en estos días, ¿verdad? Ven acá. ¿Por qué la garrapata no habla de que ya hay personas infestadas en los centros de detención de inmigrantes? Y que hay en esos centros de detención más de mil niños. ¿Por qué la garrapata no habla de esos niños que están corriendo un peligro serio y grave para su vida? Que están hacinados, que no tienen garantizada una cobertura médica en ese país, la que lleva esta enfermedad. ¿Y por qué la garrapata no habla de eso? ¿Por qué no mira para su país en vez de estar mirando para Cuba? Donde tenemos los niños bien cuidaditos. Y donde se han emitido un grupo de indicaciones incluso para la familia de cómo los niños tienen que estar dentro de la casa. No pueden estar jugando en la calle. De cómo hay que proteger a los niños. De que no se puede hacer cola con los niños. Todo, todo, todo para cuidar a nuestros niños. Y se pararon las clases incluso antes de lo que establece cada fase. Porque fíjense lo que les decía, Brasil quiere volverlas a comenzar ahora en medio de lo que les viene para arriba que les está llegando incluso el invierno. Y ese gobierno asesino quiere hacer eso. Entonces nuestros niños en Cuba, si los cuidamos, es mejor mirar para allí. ¿O no nos duele a todos esos mil niños que están ahí enclaustrados viviendo como animalitos y que están hoy en un peligro seriosísimo de adquirir esta enfermedad, esta pandemia tan grave? Entonces no se dan cuenta que esta garrapata y todas sus garrapaticas son unos hipócritas y unos sin vergüenza. Y con lo que les importa no es la vida humana. Lo que les importa es hacer dinero y hacer politiquería a costa del dolor ajeno. Y eso que dice la garrapata que ha estado atacando de la solidaridad de Cuba volviendo a los desbarcos es una mentira garrafal. Les voy a recordar un solo hecho. Ustedes recuerdan cuando el terremoto de Chile. Ustedes se acuerdan cuando en Cuba se pidió la donación masiva de sangre. ¿Quién fue el primero que fue a donar sangre? El comandante jefe Fidel Castro. Fue el primero que donó sangre para mandar a los hermanos chilenos que padecían las consecuencias de aquel enorme terremoto. No ha habido un suceso en el mundo grave, en los propios Estados Unidos, que Cuba no haya ofrecido su ayuda solidaria y desinteresada. Por lo tanto, todo el mundo sabe que lo que se hizo con el crucero, que lo que se ha hecho con los médicos que han ido a Italia a cooperar, de los que, por cierto, hay una gran opinión y ha puesto muy en alto el nombre de Cuba ese gesto. Todo eso se hace por humanismo, por sensibilidad humana. Pero ustedes saben por qué no nos pueden entender. Porque ninguno de los que nos ataca goza de esos atributos personales. No los tienen. Viven del odio, viven de la mentira y, por lo tanto, no pueden entender la grandeza de esto que hace Cuba, o de lo que está haciendo China, o de lo que está haciendo Rusia. Caramba, llama la atención que son los países socialistas, precisamente los que están ayudando a todo el mundo. No ha habido uno de los socios de Trump que haya sido ayudado por Trump. Es mejor, Garrapata, que no hablen más. Porque cada vez que nos obliguen a responder, la respuesta va a ser más contundente. Porque ya te he dicho que en preparación política tenemos mucha más que ustedes. Por ahí andaba Guaso diciendo de debatir. ¿Debatir con nosotros? Ustedes no nos aguantan un round. Bueno, yo primero no me rebajo así. Yo en lo personal no me rebajo. Yo ni debato con Vistecito, ni debato con Guaso, ni debato con la Garrapata. Y no debato. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo no me rebajo hasta ahí. No me puedo rebajar hasta ahí. Oye, con las anormalidades que yo demuestro aquí todos los días. No hace falta más que esto. Ya con esto yo los destrozo. Con esto los demerito. Con esto hago que pierdan seguidores. Por cierto, Albert. Ponme pedacito de esa de ayer, Albert. Qué interesante. Somos en YouTube. 8100. Está actualizado eso. Y en Facebook 3200 personas. ¿Oyeron eso, mi gente? Se le están yendo los seguidores a la Garrapata. Claro, Garrapata. Te lo vuelvo a decir. La gente ve que estás diciendo mentiras. Descaro. Que estás obviando las cosas que están a la vista. Descaradamente. Vas a tener que comprar un poquito más de View. Porque te acabaron los 10 mil, los 12 mil, los 10 y pico mil. Todo es una mentira. Ahí lo que se te está quedando es casi lo comprado. Óyeme a mí lo que te estoy diciendo. Únicamente que compres más. Claro, Garrapata. Que se te van a ir. Porque en Cuba la gente está cansada de las mentiras. Te voy a hablar de Cuba. Y sé que en Miami está pasando el mismo efecto. Y en Estados Unidos. Y donde quiera que tú tengas 4 o 5 seguidores. Porque la gente no es tonta. Y la gente en época de enfermedades. La gente en época de pandemia. De peligro para la humanidad. Busca la verdad. Busca la verdad. ¿Cómo va a dejar que le estén metiendo mentiras? Eso es irracional. Creo, Garrapata, que estamos asistiendo a tu verdadera muerte. ¿Sabes por qué? Porque te lo voy a resumir. La gente está viendo lo que pasa. Y tú, diciendo lo contrario. Revísate. Te estoy dándote una ayuda. No debía decirte esto. Para dejar que te sigas hundiendo y hundiendo. Pero yo me gusta combatir con el contrario de tú a tú. Y ahora mismo estoy abusando de ti. Mi gente. Tengo el tema para cerrar hoy. Ustedes vieron, mi gente. Que esta Garrapata. Lo mismo que les dije. Casi al inicio con lo de Alexis Vardé. Ha pasado nada más y nada menos. Que con Luis Manuel Otero Alcántara. Ustedes vieron los ataques. De la Garrapata de Potrero. Contra Luis Manuel Otero Alcántara. Pónselo a ver el estudio. Que se sorprende. Que de momento. Luis Manuel Otero Alcántara. En esta publicación. Está reconociendo. Entregarle el dinero. A la dictadura cubana. Para enfrentar. La pandemia. Porque Luis Manuel Otero Alcántara. No hace esta subasta. Y le entrega el dinero a los. A los padres de las niñas. Que murieron en el balcón de. En el derrumbe del balcón. Ahí nadie se va a oponer. Ahí nadie. Se asustaría. Y nadie se preocuparía. Lo que es preocupante. Y es lo que me ha comentado. La gente que me ha escrito. Sobre este tema. Lo que es preocupante. Es que recién salido. De un arresto. Sabiendo. Cómo funciona. El chantaje. La manipulación. Por parte de la seguridad del estado. A unos días. De haber sido liberado. Luis Manuel Otero Alcántara. Piensa hacer una subasta. Y entregar el dinero. En las manos. De la dictadura. Ustedes vieron mi gente. Cómo él quiere. Que el otro. Haga. Lo que él dice que hay que hacer. O sea. De verdad que la garrapata. Se ha creído el papel. De jefe del mercenarismo. Bueno. Los mercenarios de por sí. No se respetan. Pero el que quiera. Respetarse un team. Yo me imagino. Que no va a hacer caso a la garrapata. Entonces la garrapata. Lo que quiere es que. Alcántara. Haga lo que ella quiere. Que no le dé dinero al estado. Dinero que claro está. Yo lo expliqué aquí. No le hace falta para nada al estado. Alcántara lo que habla ahí. Es una cantidad de disparate. Que para qué. Incluso Alcántara ha sido. Rechazado. Por algunos artistas. Que se confundieron la vez anterior. Y. Lo defendieron. Ahora le han dicho. Ahora si te volviste loco guapa. Subastar la bandera. Y firmarla. Otra violación más de la ley. Si está claro en la ley. Que usted no puede escribir nada. Sobre la bandera. Entonces. Es una locura total. Pero la garrapata. De manera muy sutil. Ustedes saben que él lo hace. Como todo traidor. Como todo traidor. Que empieza a sembrar la cizaña. A sembrar la cizaña. Ustedes han visto ahí. Como se la va sembrando. Esa cizaña. A Luis Manuel Otero. Pero. Lo que les quiero decir. Es que la garrapata. Termina. Oigan. Bien. Esto. Pidiéndole a su público. Que se desilusione. De Luis Manuel Otero. Alcántara. De un acólito suyo. De alguien. Que hasta hace unos pocos días. Estaba hablando por teléfono. De alguien. Que él. Defendía a ultranza. Hasta hace 48 horas. ¿Dónde está la fidelidad. De la garrapata. A sus amigos. ¿Dónde está la fidelidad. De la garrapata. A sus compañeros de causa. Que es capaz de decir. Algo como esto. Mi gente. Yo. Me despido. Con las cuestiones. Que hemos hablado. Yo creo que sobran argumentos. Para percatarnos todos. Una vez más. De que aquellos. Que siguen. A la garrapata. De potrero. Son víctimas. De sus ataques. Y creo que muchos. De los que se le están yendo. Ahora. Pónselo al prestudio. La compañía. Si va a aplicar. Porque hemos perdido clientes. Hemos perdido. Gente. Que no se va. A seguir anunciando. En el tiempo. Que dure esto. Vieron. Se le están yendo. Muchos. Por la situación económica. Que ha traído el coronavirus. Él mismo lo dice. De las compañías. Que él anuncia allí. De los negocios. Que él anuncia allí. Estoy seguro. Que muchos. De estos negocios. Van a aprovechar la oportunidad. Para no volver. Porque este es un programa. Que ha perdido. El programa. De la garrapata. De potrero. Ha perdido. Toda la credibilidad. Ha perdido. Toda la fe. Que en algún momento. Le pudieron tener. Aquellos. Que seguían. A la garrapata. Y quiénes son los que van quedando. Los que son igualitos. Que la garrapata. Esos son los que quedarán. El que se siente un ser humano. El que se siente una persona de bien. El que tenga la más mínima seriedad. Jamás hará algo como esto. Mi gente. Con esto. Me despido. Les deseo a todos mis seguidores. Mucha salud. Vamos a compartir este programa. Vamos a darle like. A este programa. Y. Después de desearles nuevamente. Mucha salud. Les doy. Un fuerte abrazo. Virtual. Y me despido. De ustedes. Hasta mañana. Mi gente. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Le problema es adiós. Un fuerte abrazo. Gracias.